Yo quiero que cuando cante te derritas Y cuando te hable tengas muchas ganas de besarme Yo quiero que si me miras, mires dentro de mi alma Que hay una mujer valiente aprendiendo a relacionarse Que a veces le sale bien, si el miedo no encuentra a quien Me llame una tarde de domingo para torturarme Y a veces me sale bien, si el miedo no encuentra a quien Yo quiero que cuando cantes me derritas Y cuando me hables tenga muchas ganas de tocarte Yo quiero que si te miro mirar dentro de tu alma Que hay una persona valiente aprendiendo a relacionarse Conmigo amor, conmigo amor Con mis fantasmas, mis aciertos y mis miedos Contigo amor, contigo amor Déjame ver que todo puede ser Y sé muy bien que este momento llegará Mujeres valientes dentro de mí Hay mujeres valientes dentro de mí Son mujeres valientes dentro de mí Son mujeres valientes dentro de mí Hay mujeres valientes que están aquí Hay mujeres valientes que están aquí Son mujeres valientes que están aquí Somos mujeres valientes que están aquí Contigo amor, contigo amor Con mis fantasmas, mis aciertos y mis miedos Contigo amor, contigo amor Déjame ver que todo puede ser Y sé muy bien que este momento llegará Ah, 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 ah ¡Ah, ah, 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 ah! A, ah, 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 ah... Yo quiero que cuando cante Hagamos cucharita ¡Gracias! ¡Gracias!